Un elemento de la policía municipal fue dado de baja luego que le robaron la mochila a un joven que anteriormente había detenido. El pasado miércoles un joven estudiante caminaba por la calle Pípila a la altura de la colonia Barro de Santiago cuando fue detenido por el policía municipal Juan José Espinosa de 40 años sin motivo aparente. Luego que el policía revisó al joven y le quitó la mochila en la que portaba útiles escolares así como $1,270 pesos en efectivo distribuidos en dos bolsas y un celular el policía se echó a correr por las calles aledañas dejando al joven en el lugar. El afectado corrió y encontró calles de delante a varios policías a quienes les reportó el hecho y realizaron un recorrido por las calles aledañas encontrando al policía municipal aún con la mochila. El elemento fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. El ahora aprendido es uno de los recién ingresados del Instituto de Formación Policial mismo que de acuerdo con el alcalde se dio de baja después de lo ocurrido. Extraoficialmente se dijo que el afectado solamente logró recuperar $650 pesos de los $1,200 disponibles. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia informó que ya se leó libre luego que regresó las pertenencias al afectado. En tanto, el alcalde, Cito Setina Soto, dijo que estas actitudes no serán toleradas y quien las hace, la paga. Que aquí sea policía o no sea policía, como le he dicho, no se va a tolerar este tipo de situaciones número uno y número dos. En cuanto se tomó cuenta del tema, se ha atendido para qué? Para que la persona, como cualquier delincuente, pague el hecho que hizo. El día de ayer ya estaba en el proceso de baja, ¿ya se le dio de baja completamente? Seguramente si se está en el proceso, ya debe estar por darse de baja. Al final este tipo de policía no lo vamos a tolerar y se da cuenta en este ejemplo. Edicto Mínguez, Zona Franca.